En mi colegio del alma, los niños le ponen el alma, mi colegio del alma. Matamaro significa buenos días. Hoy comenzamos nuestro viaje por Colombia. Estoy aquí en la Guajira. Y para llegar hasta aquí, hicimos el siguiente recorrido. Salimos desde Cartago, Valle del Cauca. Y cruzamos por los departamentos de Risaralda, Caldas, Antioquia, Santander y Cesar, hasta llegar a la Guajira. La Guajira está ubicada al norte de Colombia, la capital de la Guajira, del río Arche. En la Guajira hace mucho calor y solo llueve en dos meses al año. Si tú quieres venir de vacaciones a la Guajira, te recomiendo sitios turísticos, como Santuario de los Flamencos, el Cabo de la Vela y Punta Tallinas. Ahora les voy a hablar sobre unos amigos que conocí en la Guajira. Se llaman los Guayú. Guayú significa pueblo, gente y personas. Para los Guayú el color rojo significa protección. El idioma de los Guayú se llama Guayunayqui. Y yo les voy a enseñar algunas palabras en Guayunayqui, como los saludos. Guatamaru, que ya les dije que es buenos días. Kareu, que es buenas tardes. Y Aipa, que es buenas noches. Los Guayú cuando se levantan no dicen buenos días, sino que dicen casapura pujaca. Significa que soñaste. Ahora les voy a enseñar otras palabras en Guayunayqui. Y con Michi, que es casa. Y Kaa, que es comer. Para los Guayú, la palabra adiós no existe porque para ellos la presencia de la persona que se va siempre va a estar allí con ellos. Acá tengo el plato típico de los Guayú. Se llama friche. El friche está hecho con la carne del chivo. Que fríen y algunos les echan la sangre del chivo para darle más sabor. Aquí también tengo la bebida típica de los Guayú. Se llama chicha Guayú. Que se dice U-Hou. U-Hou. Ella está hecha con maíz y le agregan iguarayas. Las iguarayas son el fruto del cartus. Los Guayú son reconocidos por las hermosas mantas, mochilas y artesanías que ellos tejen a mano. Espero que les haya gustado el recorrido por las Guajilas y que hayan aprendido sobre la cultura Guayú. Yo me voy a descargar este delicioso plato. Anayahuatsuja. Chao. En mi colegio del alma, los niños le ponen el alma. Mi colegio del alma.